En un lugar sobrenatural Oyendo la voz de Dios Y viendo su rostro Palabras celestiales De luz Han brillado sobre la novia Qué gran reflejo De gloria y gracia Qué gran reflejo De gloria De gloria y gracia Qué gran reflejo De gloria y gracia En un lugar sobrenatural Oyendo la voz de Dios Y viendo su rostro Palabras celestiales De luz De luz Han brillado sobre la novia Qué gran reflejo De gloria y gracia De gloria y gracia Qué gran reflejo De gloria y gracia De gloria y gracia En un lugar sobrenatural Oyendo la voz de Dios Y viendo su rostro Palabras celestiales Palabras celestiales Palabras celestiales De luz Han brillado sobre la novia Que gran refleja Qué gran reflejo De gloria y gracia De gloria y gracia Qué gran reflejo De gloria y gracia En un lugar sobrenatural De gloria y gracia Qué gran reflejo De gloria y gracia De gloria y gracia En un lugar sobrenatural De gloria y gracia De gloria y gracia De gloria y gracia En un lugar sobrenatural De gloria y gracia 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 Amén. 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 Caminaré este sendero Tras tus pasos de Elohim Quiero llegar al fin del tiempo Que amor divino viva en mí I will walk this path I will walk this path In the footsteps of Elohim I want to get to the end of time That divine love That divine love will live in me Caminaré, caminaré este sendero Tras tus pasos de Elohim Quiero llegar al fin del tiempo Que amor divino viva en mí Caminaré, caminaré este sendero Tras tus pasos de Elohim Quiero llegar al fin del tiempo Que amor divino viva en mí I will walk this path I will walk this path In the footsteps of Elohim I want to get to the end of time That divine love That divine love, that divine love That divine love will live in me Caminaré, caminaré este sendero Tras tus pasos de Elohim Quiero llegar al fin del tiempo Quiero llegar al fin del tiempo Que amor divino viva en mí 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 Amén. 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 Sé que yo le alabaré Yo le alabaré Te adoramos Señor Yo le alabaré Aleluya Sí, Rey No importa Te adoramos Señor Aleluya Sé que yo le alabaré Oh, sí, Señor, Aleluya Yo le alabaré Sí, Rey Yo le alabaré Gracias, Padre, Aleluya No importa Lo que Él mañana tenga para mí Sé que yo le alabaré Oh, levante sus manos al Señor Oh, levante sus manos al Señor y dígalo Yo le alabaré A ver, sí, Rey Aleluya Yo le alabaré No importa Lo que Él mañana tenga para mí Sé que yo le alabaré Oh, levante sus manos al Señor Vamos a decirlo todos Gracias, Señor Aleluya Yo le alabaré 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 Sí, Señor Y yo le alabaré Oh, levante sus manos al Señor No importa Lo que Él mañana tenga para mí Sé que yo le alabaré Alabaré Aleluya Oh, santo, santo, santo Eres bienvenido, Señor Eres bienvenido, Señor Eres bienvenido, Señor, a nuestro medio Tus hijos te alaban Tus hijos te alaban Tu pueblo te alaban Oh, tuya es la honra Tuya es la gloria, Señor Santo 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 Aleluya Digno eres, Señor Amén Aleluya Vamos a inclinar nuestros rostros Una oración Señor Jesús Tu pueblo, Señor Tu pueblo, Señor Se ha reunido en esta noche Para darte a ti honor Gloria Esperando, Señor Que podamos hacerte sentir bien en esta noche Con nuestra adoración, Señor Con nuestra adoración, Señor Baja en tu medio Mueve de los pasillos, Señor Mueve de los corazones de mis hermanos Hoy Ven tú a través de la alabanza, Señor Este culto especial Que tenemos en esta hora Sé tú moviéndote En medio nuestro Que nos vayamos distintos, Señor Que nos vayamos contentos Esta noche De haber sabido que tú estás aquí De haber sabido que tú estás presente Oh, tú eres nuestro todo, Señor Señor Y venimos a rendirte Un tributo de adoración Señor Baja De una manera especial De una manera especial Y toca nuestros corazones Mientras tu pueblo te adora En el nombre del Señor Amén 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 Sí, Cristo está en línea, habla tú con Él. Sí, Cristo está en línea, habla tú con Él. ¡Oh, aleluya! Cristo está en línea, habla tú con Él. Cristo está en línea, habla tú con Él. ¡Oh, aleluya! Cristo está en línea, habla tú con Él. ¡Oh, sí, Señor! Cristo está en línea, habla tú con Él. Cristo está en línea. ¡Sí, querés el Espíritu! Si quieres el Espíritu, pídeselo a Él. Si quieres el Espíritu, pídeselo a Él. ¡Oh, aleluya! Si quieres el Espíritu, pídeselo a Él. Si quieres el Espíritu, pídeselo a Él. Cristo está en línea, habla tú con Él. Si Cristo está en línea, habla tú con Él. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Cristo está en línea, habla tú con Él. Cristo está en línea, si quieres adopción, pídeselo. Si quieres adopción, pídeselo a Él. Si quieres adopción, pídeselo a Él. Si quieres adopción, pídeselo a Él. Cristo está en línea, aleluya. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, lo crees usted, mi hermano! ¿Lo crees usted? ¿Lo crees usted? ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Holy! Tome asiento un momento. You may be seated a little bit. Quiero darle la bienvenida. I want to welcome you a cada creyente, every believer here, of this bride, a los ministros que están presentes, a mi hermano Bean, to our brother Bean, to the difference he made to be with us tonight, and I want you to know that it's a real blessing to us, to have this kind of people among us, we know the songs of our sisters, of our brothers from Trinidad, and we always, we can watch through this. We hear our presence, personally, that it's a great blessing. We feel welcome here. We want to hear that song. We want to God who can bless us through that song. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que, muy bendecido de poder recibirlas también en mi hogar. Una bendición para mi esposa, que está aquí, con nosotros, nuestra hermana Patricia. ¡Amén! Saludamos también a los ministros, a nuestro hermano José Peral, José Cañete. Que Dios le bendiga, hermano José. ¡Aleluya! 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 ¡Amén! Fue inspiración de mi hermano Elías, de alguna forma. De poder hacer esta reunión en este lugar. Así que, gracias, hermano Elías, por tu confianza. ¡Por tu inspiración! ¡Aleluya! ¡Por tu inspiración! Elis campo también qu versionna, a mi hermano Carlos. ¡Ay no nos ha llegado hasta mis tiendas! ¡Amén! ¡Que Dios bendiga a nuestro hermano Carlos! ¡Que Dios bendiga a nuestro hermano Carlos! Ortos Terry Arroel, de mi hermano Oswaldo Villaruel. ¿ трípet! ¡Tampoco Zelito 7! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! ¡Así que bueno, eh ... estamos comenzando el pueblo de Dios es un pueblo fiestero amén así que si sientas en casa si sientas en el libro si sientas en bienvenido crey en la atmósfera para que Dios pueda bajar amén y todos nos podamos sentir bien en nuestros corazones quiero que se ponga de pie vamos a leer parte del Salmo 51 I want to read the book of Psalms 51 perdónenme hermano Pedro perdónenme hermano Pedro que Dios le bendiga hermano Pedro Peralta may God bless you aleluya Salmo 51 Psalms 51 gracias amén 51 5 51 verse 5 en el nombre del Señor Jesucristo he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre behold I was shaping in iniquity and in sins did my mother concibe me he aquí tu amas la verdad en lo íntimo behold thou desirest the inward parts y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom purificame con hisopo y seré limpio and I shall be limpio esconde tu rostro de mis pecados hide thy face from my sins y borra todas mis malas crea en mí oh Dios un corazón limpio crea en mí a clean heart y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mi tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente amen aleluya aleluya gloria al nombre del señor vamos a cantar unas alabanzas we want to sing some songs here el programa de hoy the schedule today tenemos unas alabanzas de los hermanos locales we have a few songs from the local church vamos a empezar con ellos we are going to start with them first amen y luego vamos a darle la autonomía a nuestros hermanos de Trinidad we will give the autonomy to our brother from Trinidad para que ellos nos deleiten con esas alabanzas que ellos han previsto rejoice us with that kind of songs that they have amen así que vamos a cantar una alabanza we are going to sing one song aleluya gloria a Dios aleluya praise God amen 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 decimos amen 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 we say amen we say amen we say amen we say amen aleluya amen amen decimos amen 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 decimos amen 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 aleluya decimos amen El ángel sellador ya está aquí Él quiere sellarte El ángel sellador ya está aquí Él viene a sellar ¡Volvete a su hermano y salude a su hermano! ¡Abráselo! ¡Abráselo, hermano! ¡Abráselo, hermano! ¡Abráselo, hermano! ¡Abráselo, hermano! ¡Abráselo, hermano! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, señor! Amén, Amén, Amén decimos Amén El ángel sellador ya está aquí ¡Aleluya! ¡Aleluya! El ángel sellado ya está aquí El ángel sellado ya está aquí Él viene a sellar a ti ¡Decimos amén, amén, amén! ¡Decimos amén, amén, amén! ¡Decimos amén! ¡Aleluya! ¡Decimos amén, amén, amén! Decimos amén, 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 decimos amén. Decimos amén, 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 gloria, 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 gloria. Santo, vamos a tomarnos una instancia, para saludar a mi hermano Osvaldo Villaruel, que ahora llegó, que Dios le bendiga, just arrived here, God bless you brother, thank you to be with us, also our brother is here, the minister from Argentina, now we are completed, may come a pedirle a nuestro hermano Isaac Villaruel, we want, I want to ask brother Isaac Villaruel that he can help us with the songs, I have no voice here, no longer, and may God bless you. Aleluya. 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 Podemos decir todos juntos otra vez, alabando al Señor, mientras usted se da su vuelta a su hermano y lo saluda. Aleluya. 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 Alabando al Señor Algo bueno está en camino Algo bueno va a suceder Todo junto otra vez Alabando al Señor Todo junto otra vez Alabando al Señor Todo junto otra vez Cantando Algo bueno está en camino Algo bueno va a suceder Todo junto otra vez Alabando al Señor Podemos decirlo sin música Todos junto otra vez Alabando al Señor Todos junto otra vez Todos junto otra vez Todos junto otra vez Alabando al Señor Alabando al Señor Cantando Algo bueno va a suceder Todos junto otra vez Todos junto otra vez Todos junto otra vez Cantando Cantando Algo bueno está en camino Algo bueno va a suceder Todo junto otra vez Amén Alabando al Señor Alabando al Señor Aleluya Aleluya Bendito sea su nombre Aleluya Aleluya Todos junto otra vez Todos junto otra vez Aleluya Todos junto otra vez Aleluya Pueden tomar sus asientos Vamos a empezar con los especiales Vamos a pedirle a nuestra hermana Ruth Que venga al frente Para el primer especial Dios los bendiga hermanos Este especial Es dedicado a la novia del Señor Espero que sean muy bendecidos Que Dios les bendiga Y que Dios les bendiga Oh alma cansada y turbada Sin luz en la senda andarás Al salvador mirá y vive Del mundo la luz es su paz Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenado sin valor Será la luz del glorioso Jesús De muerte a vida eterna Te llama el salvador fiel En ti no domina el pecado Hay siempre victoria en el Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenado sin valor Será la luz del glorioso Jesús Aleluya 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 Del glorioso Jesús Aleluya 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 en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo eterno sin valor será a la luz del glorioso Jesús del glorioso Jesús yo fijo mis ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo de renar ya no vale más a la luz del glorioso Jesús aleluya 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 oh que el Señor bendiga a este joven por ese esfuerzo esa dedicación para traerle una ofrenda a Él aleluya podemos darle un aplauso más fuerte aleluya aleluya puede ponerse de pie podemos decir pronto no habrá problemas para mí ¿cuánto lo creen? pronto no habrá problemas para mí pronto no habrá problemas para mí pronto no habrá problemas para mí no habrá problemas para mí yo lo creo no habrá problemas para mí pronto 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 no habrá problemas para mí Problemas para mí, oh sí Pronto se acabarán los problemas para mí Pronto no habrá, no, no Problemas para mí Yo voy a mi hogar con Jesús ¿Puede decirlo fuerte? A vivir Aleluya Oh, ¿cuántos lo creen en esta noche? Que nos vamos al hogar con nuestro Jesús a vivir Por una eternidad Oh, ¿puedes darle un aplauso al Señor Jesucristo por eso? Aleluya Tomen su asiento Vamos a llamar al segundo especial a nuestra hermana Eli Nuestra hermana Dada Que pueda venir adelante En nombre de la especial, temprano yo te buscaré Aleluya 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 Temprano yo, temprano yo te buscaré Temprano yo, temprano yo te buscaré Tres Amén Aleluya Amén Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro ha sido tú La sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me has tenido Me has sostenido Quiero vivir agradecido En todo lo que soy Que haya siempre la pasión De amarte con vida entera Porque es más que palabras Y es más que una canción Te amo, te amo Es todo lo que puedo decir Te adoro, te adoro Todo mi ser confía en ti Yo te daré Y te adoraré No importa lo que pueda venir En ti Señor En ti Señor Siempre confiaré Y te amaré hasta el fin Y te amaré Y te amaré hasta el fin Señor Toda mi vida está en ti Todos mis sueños Todos mis sueños están en ti Todo lo que soy Y lo que espero ser Están en la persona de Jesús Toda mi vida está en ti Toda mi vida está en ti Todos mis sueños están en ti Todo lo que soy y lo que espero ser Están en la persona de Jesús Amaré hasta el fin Están en la persona de Jesús Y te amaré hasta el fin Aleluya ¿Cómo lo están disfrutando? Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Vamos a pedir a nuestro hermano Esteban Que también tiene un especial El nombre del especial Siempre te recordaré Gracias 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 Aleluya 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 Y la esperanza, no hay dificultad que pueda impedir, que el poder de Dios sobre en mí. Dios hará un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darme vida. Eso el río que mana de la cruz de mi buen Jesús, aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida. Aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte, soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía no tener salida. Aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte, soy un milagro y estoy aquí. Úsame, soy un milagro. Úsame, te quiero servir. Úsame, soy tu imagen. Úsame, yo estoy aquí. Aquello que parecía no tener salida. Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Aquello que parecía imposible Aquello que parecía no tener salida Aquello que parecía ser mi muerte Pero Jesús cambió mi suerte Soy un milagro y estoy aquí Úsame, soy tu milagro Úsame, te quiero servir Úsame, soy tu imagen Úsame, yo estoy aquí Úsame, soy tu imagen Úsame, yo estoy aquí Úsame, soy tu imagen Úsame, yo estoy aquí Aleluya Aleluya Aleluya, aprecian estos jóvenes Pueden darle un aplauso Aleluya Aleluya Nuestra hermana Yarna va a cantar el próximo especial En nombre del tema, en la cruz Aleluya 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 Yo te fallo, sé que me amas Con tu presencia, rodeame En todo tiempo Sé que me amas Sé que me amas Hoy me postro ante Jesús Diste tu sangre en la cruz No hay otro amor igual Él murió y resucitó Sobre la muerte Él venció Nada me separará Mi escudo eres Mi protección Tú me sostienes Sé que me amas Hoy me postro ante Jesús Diste tu sangre en la cruz No hay otro amor igual Él murió y resucitó Sobre la muerte venció Sobre la muerte venció Nada me separará Hoy me postro ante Jesús Diste tu sangre en la cruz No hay otro amor igual Él murió y resucitó Sobre la muerte Él venció Nada me separará Nada me separará El velo rasgó Y un camino abrió Todo consumado es No hay un bandera El velo rasgó El velo rasgó Y un camino abrió Todo consumado es Aún en tormentas, oh tempestad, tú estás conmigo. Sé que me amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó sobre la muerte que venció. Nada me separará. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó sobre la muerte que venció. Nada me separará. El velo rasgó y un camino él abrió. Todo consumado es. El velo rasgó y un camino él abrió. Todo consumado es. 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 Bendito sea su nombre Podríamos darle un aplauso con más energía Aleluya Aleluya Vamos a pedir a nuestros hermanos de Trinidad que se preparen Aleluya, lo estamos esperando Aleluya Yo creo que vamos a ser bendecidos Bendito sea el nombre del Señor Póngase de pie Vamos a decir caminar en la luz Mientras mis hermanos se preparan para venir aquí adelante Caminaré En la luz Caminaré En la luz Caminaré En la luz En la luz De Dios Dígalo Caminaré En la luz Caminaré En la luz Caminaré En la luz En la luz Caminaré En la luz Caminaré En la luz Caminaré En la luz En la luz Caminaré Caminaré En la luz Caminaré En la luz Caminaré En la luz Caminaré En la luz 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 Caminaré En la luz Caminaré En la luz En la luz Caminaré 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 En la luz Caminaré 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 Música Andamos por fe, no por vista Miramos al invisible, el Señor Jesucristo Él ha prometido que reinaremos con Él Más la senda a la gloria es por el sufrir Así tengan por sumo gozo, cuando se hallan en diversas pruebas Es sólo para que llegues a la perfección Aunque somos probados y tentados Aún en medio de todo, podemos tener la paz La prueba de su fe produce paciencia Pues que mi fae más bajo, mi alma restaurará Dándome el poder para proseguir A veces pedimos que Dios nos quite la vida No podemos seguir, ni sabemos qué hacer Pero en esa hora, encontramos un enebro Donde el ángel nos fortalece Para seguir adelante En nuestra debilidad, su poder se hace perfecta Y su gracia para nosotros bastará Donde el ángel nos fortalece Aunque somos probados y tentados Aún en medio de todo, podemos tener la paz Podemos tener la paz La prueba de su fe produce paciencia Pues que mi fae más bajo, mi alma restaurará Dándome el ángel nos fortalece Dándome el poder para proseguir A veces pedimos que Dios nos quite la vida No podemos seguir, ni sabemos qué hacer Pero en esa hora, encontramos un enebro Donde el ángel nos fortalece Para seguir adelante En nuestra debilidad, su poder se hace perfecta Y su gracia para nosotros bastará Aunque somos probados y tentados Aún en medio de todo, podemos tener la paz La prueba de su fe produce paciencia Pues que mi fae más bajo, mi alma restaurará Dándome el ángel nos fortalece Dándome el poder para proseguir Aunque somos probados y tentados Aún en medio de todo, podemos tener la paz Cada día, la prueba de su fe produce paciencia Pues que mi fae más bajo, mi alma restaurará Dándome el poder para proseguir Pues que mi fae más bajo, mi alma restaurará Dándome el poder para proseguir Pues que mi fae más bajo, mi alma restaurará Dándome el poder para proseguir 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 Porque estamos afligidos Y angustiados Qué errores cometemos Hemos quebrantado su ley Escudriñamos nuestro camino Para ver dónde nos equivocamos Si dejamos nuestro camino Él nos hará fuertes Él nos arrebató Y nos resucitará Nos quebrantó Y nos vendará Nos hirió Y nos sanará Con su pueblo Su pacto guardará Escudriñamos nuestro camino Para ver dónde nos equivocamos Alabaremos de corazón A Él Quien es nuestro Dios Él nos arrebató Y nos resucitará Nos quebrantó Y nos vendará Y nos vendará Nos hirió Y nos sanará Con su pueblo Su pacto guardará Su pacto guardará Dios Para ver dónde nos equivocamos Para ver dónde nos equivocamos Si dejamos nuestro camino Que no El nos sanará El nos sanará Fuertes Él nos arrebató Y nos resucitará En el lugar Él nos REMOTO Y nó Él nos sanará Entonces, Dios timeline o Y nos sanará Con su pueblo su pato guardará Él nos arrebató y nos necesitará Nos quebrantó y nos vendará Nos hirió y nos sanará Con su pueblo su pato guardará 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 Dios les bendiga a todos Que gran bendición estar aquí Amén 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 Dejé mi tierra desierta, buscando reposo, tropezando por la amnesia, amargado y destrozado. Conocí al pariente redentor, el hombre rico es, sacó esta moabita del campo y a su hogar me llevó. Dijo, no temas hija mía, tú eres parte de mí, no descansaré hasta que a mi lado estés. Hago todo lo que tú pides de mí, eres mi joya amada, mujer virtuosa, eres mi novia. Respondí a tu llamado y tú me has cubierto, con los ojos de fe yo veo los misterios él ha revelado. Ahora sé quién soy yo y reclamo lo que es mío. Soy novia del cordero, fui comprado por un precio. Dijo, no temas hija mía, tú eres parte de mí, no descansaré. Hasta que a mi lado estés, hago todo lo que tú pides de mí, eres mi joya amada, mujer virtuosa, eres mi novia. Mi robo a ti y ve, cuánto amor y gracia me has dado, me postro ante ti, porque pensabas tú en mí. Eres el sanador, estoy en tu palabra por fe, tú eres más de capaz, más de capaz. Dijo, no temas hija mía, tú eres parte de mí, no descansaré. Hasta que a mi lado estés, hago todo lo que tú pides de mí, eres mi joya amada, mujer virtuosa, Eres mi joya amada, eres mi joya amada, he hecho mis cargas sobre ti. Yo sé que me amas, yo sé que me amas, redención por la sangre, la historia de amor más grande. Siete ángeles en la nube, testificador, mi redentor no está muerto, más vive hoy. Y regresa por ti y por mí, he hecho mis cargas sobre ti. Yo sé que me amas, yo sé que me amas, redención por la sangre, la historia de amor más grande. Siete ángeles en la nube, testificador, mi redentor no está muerto, más vive hoy. Siete ángeles en la nube, testificador, mi redentor no está muerto, más vive hoy. Siete ángeles en la nube, testificador, mi redentor no está muerto, más vive hoy. Siete ángeles en la nube, testificador, mi redentor no está muerto, más vive hoy. Amén. Dios se manifestó en el profeta, fue la super señal de esta edad. Dios vino y se enojó con él, hasta que a su imagen llegó. Dios lo llevó al lugar, enjabló y creó. Dios va a tirar su cío y el pez revivió. Dios en su pueblo, la super señal. La palabra manifestada en ti y en mí. Dios en su pueblo, la super señal. La palabra manifestada en el tiempo final. Amén. 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 Aquí cenando con nosotros, la semiente real de hablar. Él quiere elevar al lugar donde podemos hablar y creer. Tendremos sanidad por la palabra, nuestros cuerpos transformados. Dios en su pueblo, la superseñal, la palabra manifestada en ti y en mí. Dios en su pueblo, la superseñal, la palabra manifestada en el tiempo final. Oh, God was important, Christ, and all Christ was important, the church. He wants to pour himself in young and old, but we must, oh, we must be purged. Let's go on to perfection, let's labor to enter in. Let's work along with our name, Maya, so the house of God can live again. Let's work along with our name, Maya, so the house of God can live again. Fasten In the end time Nuestro sacerdote iré a estar Reivindicando su Jerusalén Está aquí cenando con nosotros La semiente real de hablar Él quiere elevar al lugar Donde podemos hablar y creer Tendremos sanidad por la palabra Nuestros cuerpos transformados Dios en su pueblo La super señal La palabra manifestará en ti En mi D&E Yo soy tu pueblo La super señal La palabra manifestará en ti En mi D&E Yo soy tu pueblo La super señal La palabra manifestará en ti En mi D&E Yo soy tu pueblo Yo soy tu pueblo La super señal La super señal La palabra manifestará en ti La palabra manifestará en ti En el tiempo final La palabra manifestará en ti En el tiempo final La palabra manifestará en ti Yo soy tu pueblo La palabra manifestará en ti En el tiempo final La palabra manifestará en ti En el tiempo final La palabra manifestará en ti Gracias. 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 Cristo es el misterio de Dios revelado en ti, en mí, en ti, en mí. Hemos oído que por la palabra calmó a todo furioso. Regresó las avispas, desea la paz, tormenta regresa a tu lugar. Hemos oído que habló la palabra y aparecieron las ardillas ahora. Que veamos a Dios, que veamos a Dios en su pueblo. Cristo es el misterio de Dios revelado, revelado en ti, en mí, en ti, en mí. Cristo es el misterio de Dios revelado en ti, en mí. Cristo es el misterio de Dios revelado en ti, en mí, en ti, en mí. Hemos visto a Dios en su palabra en la obra maestra. ¿Quién dicen que estés? Que veamos a Dios en ti, en mí, en ti, en mí, en ti, en mí. Oh, 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 oh. Cristo es el misterio de Dios revelado en ti, en mí, en ti, en mí. Cristo es el misterio de Dios revelado en ti, en mí, en ti, en mí. Cristo es el misterio de Dios revelado en ti, en mí, en ti, en mí. Cristo es el misterio de Dios revelado en ti, en mí. Cristo es el misterio de Dios revelado en ti, en mí. Cristo es el misterio de Dios revelado en ti, en mí. Cristo es el misterio de Dios revelado en ti, en mí. Cristo es el misterio de Dios revelado en ti, en mí. Cristo es el misterio de Dios revelado en ti, en mí. Cristo es el misterio de Dios revelado en ti. Gracias. Aleluya. Estamos contentos con las alabanzas. Amén. Apreciamos a nuestros hermanos. We appreciate our brothers. Y quiero tomarme la confianza. Ya que estamos en nuestra área. Y si pudiésemos pedir algo especial. A nuestra hermana Bishop. To our sister Elizabeth Bishop. Seguridad bendita. Si pudiésemos, si fuera posible, cantarla. If our sister could sing for us. Amén. Entonces los vamos a dejar. Vamos a dejar ahí y vamos a seguir gozándonos con su alabanza. We are still enjoying our songs. Seguridad bendita. Sister Elizabeth. Doctor we are six. President. To you. Just wait. Thank you. I am certain way that we are here to meet. Thank you again. Thank you. Gracias. Gracias. Seguridad bendita, todo está bien, parece imposible, pero para Dios nada es difícil. Mira atrás y ve cuántas veces llegaste al fin y Dios te libertó con su mano, seguridad bendita, todo está bien. Seguridad bendita, todo está bien. Parece imposible, pero para Dios nada es difícil. Mira atrás y ve cuántas veces llegaste al fin y Dios te libertó con su mano, seguridad bendita. Seguridad bendita, todo está bien. Me has comprado cuando el mundo me rechazó. Me has comprado cuando pensé que nadie me amó. Pero quiero decir cuánto te amo, levanto mis manos y te alabo. Yo sé que doras tus promesas vas a cumplir. Seguridad bendita, todo está bien, todo está bien. Seguridad bendita, todo está bien, todo está bien. Seguridad bendita, todo está bien. Seguridad bendita, todo está bien. Recuridad bendita, todo está bien, todo está bien. Todo lo que el diablo me robó En el nombre de Jesús Seguridad bendita Todo está bien Todo está bien Parece imposible Pero para Dios Nada es difícil Mira atrás y ve Cuántas veces llegaste al fin Y Dios te libertó Con su mano Seguridad bendita Todo está bien Este es mi historia Oh, this is my song I'm praising my Savior Holy Lord This is my story This is my song Praising my Savior Oh, this is my song Oh, this is my song Oh, this is my song I'm ready I'm ready Oh, this is my song Oh, this is my song Seguridad bendita Todo está bien Parece imposible Pero para Dios Nada es difícil Mira atrás y ve Cuántas veces Llegaste al fin Y Dios te libertó Con su mano Seguridad bendita Todo está bien Seguridad bendita Todo está bien Tremenda inspiración hermano Con una tremenda inspiración No podíamos irnos sin Oír esta alabanza Que han hecho posible Este culto de alabanza Estamos realmente contentos Y bendecidos Really so glad So happy Tonight Por tal calidad De alabanzas For such a quality Of songs Amén Amén Aleluya Vamos a ponernos de pies We are going to stand Vamos a cantar una alabanza Vamos a cantar una alabanza Vamos a pedirle a nuestro hermano Ben And also we I will ask you To come In front Y nos salude Amén And give us a greet Gloria al Señor Fuego, fuego Tiene fuego en su corazón Fire, fire Do you have fire in your heart Vamos a decírselo al Señor You are going to sing To our Lord Aleluya Fuego, fuego, fuego Caiga sobre mí Oh, fuego, fuego Caiga sobre mí Aleluya Y como fue en Pentecostés Caiga sobre mí Aleluya Y como fue en Pentecostés Caiga sobre mí Fuego, fuego, fuego Caiga sobre mí Fuego, fuego, fuego Caiga sobre mí Como fue en Pentecostés Y como fue en Pentecostés Dios te bendiga, hermano Ben La plaza y para de pin You can come here Aleluya Fuego, fuego Caiga sobre mí Y como fue en Pentecostés Y como fue en Pentecostés Alábaros A su nombre Maravilloso Pueden sentarse Quiero decir Buenas noches A todos Y saludo en el nombre precioso De nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Estoy agradecido Para estar aquí En Talca City La ciudad de Talca Mi primera vez Estando aquí Y Yo sé Cuando Dios te lleva A un lugar Quieres ser sensible Porque Dios tiene un propósito La Biblia dice Si los pasos Un hombre bueno Está ordenado por el Señor Hermano Abraham predicó Él debe pasar Para este lugar Es bueno para ver Y ver un porcioncito De los creyentes Debajo de un pastor Que nos ha dado Un buen recepción Esta tarde Siempre es algo Muy especial Cuando vengas A un lugar Para la primera vez Y puedes encontrar Una puerta abierta Y corazones abiertos El espíritu de compañerismo Realmente apreciamos esto Por la gracia de Dios Nos damos gracia Para el hermano Bernardino Amén Alabado sea Su nombre maravilloso La clima no es Nuestra clima favorita Aunque tiene sus beneficios Más estamos tratando Para ajustarnos Mismos Y para sentir cómodos Solamente la clima Porque sentimos muy cómodos Amén 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 We had Such a wonderful time With brother Pedro Santiago I know him for so many years Le conoce De tantos años And when there's Algo programado para mí I see we Was going to make a stop In Talca City Iba a ver que Tuviéramos que hacer Una parada En la ciudad de Talca Podríamos llegar Podríamos llegar Esa tarde Y Hemos recibido Una manera tan fino Yo me siento muy apreciado Y me siento muy relajado También Amor es algo muy poderoso Amor te relaja Te establece Calmar Amén Y haga sentir Aceptado Y cómodo Cuando llegas En una compañía Como este Con ministros Tan finos Hermano Patricio Meneses Hermano Carlos Cañete Hermano José Cañete También Hermanos que tuve El privilegio Para encontrar En tiempos pasados Teniendo compañerismo En la presencia Del Señor Y alrededor De esa palabra preciosa Y para venir Y ver los hermanos aquí Nuestro amado siervo Hermano Elías González Yo me siento muy conectado Con este hermano Recuerdo cuando Le he visto He visto En enero Él me dijo Que yo estuve allá Cuando viniera Cuando has venido En la primera vez Yo estuve catorce años De edad Sentada en la congregación Hoy día Él es un pastor Hemos llevado Hemos llevado Nuestro pueblo Para participar Todos los creyentes Especiales La convención Viniera Está aumentando La anticipación Estamos esperando Un gran tiempo con ustedes Morrando que Dios Hará algo muy especial Para todos nosotros Yo no sé mucho Del trasfondo De la iglesia Aquí Local Pero yo sé que El mensaje de la hora Había nos puesto Al corriente Nos causará Para reconocer Nuestro día Del tiempo y estación Las cosas que Dios Ha prometido Para esta hora La unción Que Dios Había enviada En esta hora Sobre su novia Grandes cosas siempre Sucede Cuando tiene un pueblo Cuyos pensamientos Están filtrados Tienen gusto Un hombre santo Dios sabe En su tiempo Dios sabe En su estación Dios sabe En sus promesas Dios sabe Están escogido Y llamado Dios sabe Están anointed Y en esta hora Dios está posicionando Cada uno de sus hijos Positionally Posicionalmente En el cuerpo de Cristo Donde estamos dotados Y equipados Para servir El propósito de Dios Para honrar a Él Con lo cual Que Él nos ha dado En nuestras vidas Y Ciertamente estoy Debajo De mucha expectativa Cuando tengas Un grupo de pueblo Como este De distintas lugares Y sabiendo La tardanza De la hora Y sabiendo La tardanza De la hora Tan cerca Es el tiempo Entonces eso Traiga Gran expectativa Como hermano Branham Dijo Si cada uno De nosotros Traiga nuestra Medida de fe Nuestra lengua Repartida De fuego Que Dios nos ha dado Y eso se juntan Él dice Hay suficiente poder Para sanar cada enfermo Para resucitar Cada muerto Para liberar Cada cautivo Amén Amén Este es un tiempo Tiempo de adoración Es bueno para encontrar Un pueblo Que están adorando A Dios Porque hay un gozo En sus corazones La palabra había sido Abierta En esos últimos días En Israel Tres veces por año Tuvieron que subir Hacia Jerusalén Correcto Tuvieron que ir Para la Pascua Tuvieron que ir Para el Pentecoste Y tuvieron que volver La última vez A la fiesta De los Tabernáculos Hubo siete fiestas Que habla acerca De la redención Y esas siete fiestas Eran divididos En tres Divisiones La fiesta De la Pascua Las primicias La fiesta de la Pascua Van sin levadura Las primicias Y ese es el tiempo Cuando ellos vinieron En abril Y regresaron en mayo Y vinieron Para la fiesta De los Pentecostes La última vez Que ellos vinieron Para la fiesta De los Tabernáculos Pero eso todavía Es relevante Para nosotros hoy día Nadie puede ser Un cristiano Si no tuviera Una fiesta De la Pascua La fiesta De la Pascua Es reconocer Que el Cordero Fue inmolado Lo cual que fue inmolado Lo cual que fue inmolado Was introduced By Elijah the Prophet Cuando Juan vino Lo cual era el ministerio De Juan Para introducir el Cordero Lo cual era para Percursar la primera avenida Así Lo cual el mismo Espíritu de Elijah Tiene que venir Para percursar La segunda avenida Para reintroducir That same lamb Because organizations Had gotten away From this lamb That's right They failed to recognize That lamb Was the only Provided place Of worship That's right God don't have A multitude Of places of worship God only meet Man in one place That's under The shed blood Hallelujah And that lamb Was almighty God himself Who couldn't die As a spirit He had to be The word Had to be flesh So he could die And he can reveal To those Who names us In the lamb's Book of lives That they were Chosen Before the Foundation And they were Predestinated To be in the Age that they Living So every true Christian Must know The Islam Because there's No way for the Holy Spirit To come upon Anybody Until they Identify With the Lamb of God Then the Life of the Lamb Could come back Upon them You identify With the Denomination There's no Book Because there's Blasphemous Names The name Of God Is in the Lamb of God Hallelujah And in that Lamb The true Price for Our redemption Was paid And if our Name was in That book Then the Life of that Lamb Must come back Upon those Whose name Was in the Lamb's Book of Before the Foundation of the Lord Hallelujah And when You see the Lamb You see He became Sin That we Can become The righteousness Of God Because any Man in Christ Is a New Creation All Things Pass Away All Things Become New You have To call Them of The Sadducees From The Sanhedrin Consul Of all These Places And go Beyond The Camp And bear The reproach And identify Themselves With the Lamb of God Hallelujah Who was Rejected And crucified Outside of The city And the Same way They had to Come out of That Jewish System The same Way in this Day Out of all Man-made Systems To the Only Provided Place Of Adoración Hallelujah So if you Have a Passover Then you Can come To a Pentecost If There's no Passover You can't Buy Pass To Pentecost No Pentecost Is the Life Of The Lamb Coming Back Upon Those Who Saw The Lamb Who Knew The Lamb Who Understand Why The Lamb Died Who Was Not A Shame Of The And Who Identify Themselves With The Lamb Of God Because In The Bible The Only Thing We See Before Creation Was The Lamb Being Slain In The Thoughts Of God And The Names Being Put In The Lamb Book Of Life That's The Only Thing The Bible Shows Before The Foundation Of The That's Right Because That Was God's Purpose And Back There He Knew Every One Of Us So That's A Tremendous Thing That We Can See This Lamb And Be Identified With The And After Our Passover We Come Into Pentecost Amen The Jews Were Blinded To The Passover They Say Come From The Cross We Believe You See Look at Him He He calling for Elias To Help Him He Trying to Save others And He Can't himself And They Humiliated Because They Didn't Recognize Who He That's Right And When He came to Pentecost He 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 These Men Are Drunk And People Say They Are Not Drunk As You Suppose Because They Couldn't Recognize Pentecost Aconte Mostrando If You Can't Recognize The Pascua How You Can Recognize Pentecost And All The Christian Churches So Call As 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 Llamado From The Catholic To The Pentecost They Claim They Believe In Jesus Because They Know There Was A Passover And They Know There Is A Pentecost But When It Come To This Last Feast Because Pentecost Is The Arras Of The Spirit Is The Pago De Antemano Hasta La Redemption Of The Poses Adquirida Hallelujah And When He Comes In These Last Days He Came To The Book The The Life Of Life The One That Had The Nombres He Came Down With The Book To Reclamar Su Poses Que Fue Comprado Hallelujah And There Seven Messengers And Seven Groups Are Overcomers That Is In Glory From Paul To Herman Branham They All Died And Went In The Grave That's Right They Left Their Body There And They Went To A Celestial Body But We Who Are Lives And Remain To The Coming Of The Lord No Terminemos Todos Hallelujah We Shall Be Change Because In That Book Was A Revelation To Give us Faith To Be Change To This Mortal To Put On Immortal In This Hour And That's What The Worship Is All About That's Why We Coming From Blasphemy To The Place Where He Places His Name We Are Rushed From All Denominations Back Promised Because We Had A Mensajero Who Said Behold The Of A Land With Seven Cuerdos And Seven Ojos Hallelujah The Full Plan Of Redemption Is In This Cordero He Says I Am The Way I Am The Way I Am Is No Can I I Am The Truth The Way Is Seven Steps I Am The Truth The Truth Is Seven Voces Without The Truth There Is No Knowing He I Am The Life The Life The Life Is Seven Virtues Hallelujah There No Hay Viv So All The Entire Plan Of Redemption Layed In Jesus Christ Hallelujah And That Book That He Has Opened He Revealed It From Genesis 1 To Revelation 22 He Is A Lord I Come In The Book It Is Written Of Me He Is Es Condriñar Las Escrituras What You Do 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 He He Tomo Los Salmos He Tomo Las Profetas He Tomo La Ley Los Salmos Las Profetas Todas Las Cosas And Sh Mostro Todo Estatrificaron Acerca De El Mismo Hallelujah Hallelujah And That Last Fiesta La Fiesta De Los Tabernáculos Los Judíos Son Ciegos Acerca De Eso Gentiles Están Ciegas También ¿Das Cuenta La Odisea Está Prometida Para Ser Ciego Para Ser Ciegos Cuando No Pudieron Reconocer Su Día Y Su Mensaje Cuando Rechazaron La Palabra Vindicada Los Judíos Todavía Están Ciegos Ciegos Hoy Día No Creen Que Jesús Es El Mesías Sus Ojos Todavía Están Ciegos Para Realmente Quien Él Es Pero Este Cristo El Misterio De Dios Ya Había sido Revelado A Nosotros Cristo Revelado En Su Palabra El Dios Desvelado Delante De Nosotros Hallelujah Hallelujah Él Que Descendió Rompió Los Sellos De Él Mismo Amen Introducido A Nosotros Hallelujah Mayor de Solomon Está Aquí Correcto La Cristo Identificada De Todas Las Edades La Maestra Identificada De Dios Hallelujah Había sido Introducido A Nosotros Eso Es Una Cosa Grande Ahora Estamos Viendo El Mismo Que Era La Pascua Como Isaac Subiendo A La Montaña Con El Leño Obediente A La Voluntad De Su Padre No Mi Voluntad Ningún Hombre Quita Mi Vida Padre Entrego Mi Vida No Beber De La Copa Que Está Preparado Para Mi Eso Era Cristo Isaac Es Un Tipo De Cristo Sobre La Montaña Genesis 22 Genesis 24 El Mismo Isaac Estaba Parada En Tiempo De Atardecer El 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 Estaba Viniendo Con La Novia Escogida Y Tuve La Vestidura Y Estaba Viniendo Con La Bestia Levantó Su Cabeza Y Había Que Allá Estaba Acercándose Y Miraba Este Hombre Y Perguntaba A El Ser ¿Quién Este Hombre Mirando A Nosotros Aproximándonos Dice Eso Es Su Maestro Eso Es Aquel Que Estuve Precando A Usted Todo Este Tiempo Desde Cuando Te Encontré Tú A Traves La Jornada Aleluya Gloria a Dios Ella Quitó Su Velo Y Se Cubrió Cabeza Aleluya Ella Salió Del Camello Y Estaba Acercando A El Mismo Y El Profeta Dijo Porque Hay Una Mujer Cabeza Cuando Estaba Cercándose Para Ser Cazado Está Testificando Ella Tiene Su Cabeza Aleluya Está Viniendo Hacia Su Cabeza La Casa De Su Padre Estaba De La Hedera De Su Padre Estuvo El Nombre De Su Padre Estuvo La Sangre De Su Padre Había Venido Los Lomos De Su Padre Pero The Hours Come She Going To Forfeet That Name She Is Coming Into She Is Going To Be Joined In Marriage Hallelujah And She Covers Her Head Because The Head Ship Is Going To Change And She Comes And Takes The Name Of Her Husband She Received The Seed Of Her Husband And This Is What Has Been Given To Us Spoken Word The Original Did You Notice He Took Her In Sarah's Tent That's Right Why Would He Do That That Was The Alpha Hallelujah Sarah Had She Had Falled Asleep Sarah Is The Jerusalem Which Above But Rebecca La Novia Viva Encontró En Tiempo De Atterdecer Aquí Fue Destinado Para Isaac Aquí Eliezer Introdujo Aleluya Que Cosa Tremenda Has Pensado De Aquel Vientre De La Novia Eliezer Había Llamado Y Preparó Para Encontrar El Novio En El Tiempo De Unión Y Signal Con La Cabeza Del Cuerpo Se Unió De Aquel Vientre Vino Gemelos Dos Manerismos De Pueblos Uno Él Soñaba Acerca De Ángeles Él Habitaba Con Abraham Eso Estaba Jacob El Primer Cuadro Hemos Visto Era Jacob Agarrando La Calcaña De Esaú Tratando Para Jarle De Vuelta En La Vientre Aleluya Él No Quería Ser Nacido Primero Estaba Jalando A Hacia Atrás Amén Por Razón Del Desicio Para Promigenitura Él Siempre Quiere Las Cosas Espirituales Correcto Él No Tuvo Respeto Para Esto Él Quería Las Cosas Naturales Este Varón Esaú Nunca Recibió Un Nuevo Nombre Esaú Nunca Luchó Contra Un Ángel Esaú Nunca Soñaba Cerca De Ángeles Mas Habit Ahora De Jacob Esaú Abraham Isaac Y Jacob No Esaú Jacob Yo Amé Profeta Dijo No Como Los Tales Que Me Amas La Última Edad El Mismo Dios Los Tales Que Yo Amo El Énfasis Es Sobre El Yo El Amor De Dios El Amor Escogido De Dios No Me Escogiste Yo Te Escogí Aleluya La Elección De Dios Y Llamamiento Antes La Fundación Del Mundo Antes Había Bueno Y Mal Que Cosa Por Eso Estaban Adorando A El Cuando El Libro Estaba Abierto La Forma De Adoración Más Alto En El Antiguo Testamento Es Cuando La Gloria Llenó El Templo En El Tiempo De Salomón Los Músicos Tocaron Como Uno Los Cantantes Cantaron Como Uno Mientras Él Estaba En Espíritu De Adoración La Gloria Llenó El Templo No Puedes Encontrar Adoración Más Alto De Esto Escrito En El Antiguo Testamento La Adoración Más Alto En El Nuevo Testamento Es Cuando El Cordero Tomó El Libro Juan dijo Todas Cosas En Cielo Todas Cosas En La Tierra Todas Cosas Debajo De La Tierra Yo Juan Adorando A Dios Aleluya ¿Qué Lugar Hemos Llegado A Estar Cuando Libro Estaba Abierto Él Había Viso Su Nombre Mismo Estaba Considerado En La Redención Correcto Juan Es Un Tipo De La Novia Cuando Este Libro Está Abierto La Biblia Dice Ellos Comenzaron A cantar Una Nueva Canción ¿Has Notado Eso En La Biblia La Primera Canción En La Biblia Profeta De Éxodo Lo Escribió Moisés Éxodo 15 Correcto Llamaron La Canción De Moisés La Biblia Dice Ellos Cantarán De Nuevo Esa Canción La Última mitad De La Septuagésima Semana Cuando Moisés Voltará Y Les Liberará De Nuevo Aleluya Cambiará Ese Agua Para Sangre Correcto Debora Cantando Porque Lucharon Una Gran Victoria Cuando David Mató Goliat Estaban Danzando Y Cantando Acerca De Lo Que Aconteció El Corredor Tolomó Estaban Cantando Digno Eres Para Tomar El Libro Para Abrir Los Sellos También Cada vez Un Canción Fue Escrito Estaban Experimentando Esta Realidad Estaban Conceptualizando Esa Estaba Obra De Dios Todo El Prodoroso Correcto Por Esto David Todas Canciones Escribió Y Cantó Estaba Debajo De La Experiencia Cada Vez Cada Avivamiento Produce Su Propia Hipnología Están Dando Cuenta Cuando Trataron Cantar Allá Las Edades Reformadores Yo Tengo Un Mansión Que Allá Más Allá De Las Colinas Estaban En Una Casa Natural Era Un Cuerpo La Casa De Mi Padre Hay Muchas Mansiones Aleluya Un Nuevo Escrito En Glorio En Su Mente Antes De La Fundación Del Mundo Dijo El Profeta No Pudieron Conceptualizar Las Cosas Porque Estaban Cantando Cuando El Libro Estaba Sellado Habían Visto La Pascua Fanny Crosby Charles Wesley Escribieron Canciones Porque Reconecieron La Obra De Dios El Cordero De Dios Adoraron A Dios Porque Supieron Estaba Hecho Para Hombre Caído Para Su Redención Aquí Es Un Pueblo En Los Últimos Días Que Habían Reconocido Que El Libro Estaba Tomado Reconocieron El Ángel Descendió Del Cielo Aleluya Que Reconocieron Que Tenemos Cuerpos Celestiales Esa Perfección Llamando A Nosotros Has Huido De Su Teofanía Porque Estamos Reconociendo Esa 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 Fiesta Final La Fiesta De Los Tabernáculos Estaba La Plenitud De La Fiesta De La Fiesta De La Pascua Del Pentecostes Era Correcto No Estás En Sus Glorificados En El Cielo Ese Teofanía Tiene Que Devolver Y Tomar Ese Cuerpo Que Está En La Tierra Entonces Para La Resurrección No iremos A La Tumba Por Esos Reuniones Que Hemos Tenido Y Que Está Esperando Está Reconociendo El Logro En Este Día Algo Fue Logrado En Este Día Somos Beneficiarios Y Algo Que Fue Hecho Disponible En Esta Hora Para Ser Participantes De Estes Para Entrar En Lo Cual Cuando Abraham Predicó Su Predicación Fueron Abiertos Y Todas Esas Cosas ¿Cuántos De Ustedes Entendieron Que Aconteció En Esta Semana Dijo Él Dice Apenas Nadie Ustedes No Pudieran Entender Ese Ángel Fuerte Que Había Descendido El Libro Estaba Abierto Ellos No Pudieran Escribir Esto Porque Ellos No Habían Reconocido Esto Más Habría Un Tiempo Y Eso Pudieran Cantar ¿Quién Es Este Melchizedek? Lo Cual Que Vino Abraham ¿Es El Mismo Que Vino Abraham Pregunto Yo Eso Es Un Saludo Muy Largo Déjame Parar Ya Yo Estoy Inspirado Puedes Verlo Cuando Podemos Ser Perceptivos Y Reconocer Que Algo Que Fue Prometido A Nosotros De Las Escrituras Eso Aconteció Con Pedro Cuando Los Críticos Dijeron Él Es Un Borracho Dice Ellos No Son Borrachos Dijo Él Eso Que Joel Dijo Esos Pueblos No Pudieron Reconocer La Escritura Mas Pedro Entendió La Experiencia En La Escritura Él Supo Ya Ellos Estaban Participando En Una Medida De Esta Promesa Por Eso Un Tiempo Como Este Piensa Lo Que Dios Puede Hacer Cuando Sabemos Nuestro Tiempo Nuestra Estación Que La Escritura Prometió Las Escrituras Profeta Tomó De La Biblia Y Nos Dice Esperar Para Estas Cosas Porque Su Ministerio Abrió Un Camino Para Nosotros Para Entrar En Estas Cosas Amén Amén Cantando Las Canciones Realmente Está Ensayando Las Promesas Dios En Su Pueblo Es Super Signal Esto Habría Más Grande De Amor Es Gran Dios Que Apareció En El Cielo 27 Mías En Altura 30 Mías En Altura Profeta Dice ¿Quién Dice Es Este Apartando La Mirada Hacia Jesús Giró La Nube Hacia El Ángulo Correcto Puedes Ver Si La Cabeza Había Venido Al Cuerpo Tiempo De Unión Y Señal Unión Invisible La Unidad Unidad De Un Dios En Un Iglesia Algo Aconteció Cuando La Palabra De La Cabeza Comienza A Bajar En El Cuerco Tiene La Mente La Inteligencia ¿Qué Confianza Podemos Caminar En ¿Qué Podemos Caminar? El Mensaje De Tiempo De Atardecer La Apertura De Los Siete Sellos Había Soltado El Espíritu Santo Había Sido Atado Por Los Ríos Organizacionales Crees Y Dogmas No Se Puede Trabajar A Través De Credos A Través De La Palabra Que El Espíritu Santo Escribió El Vivificador De La Palabra Tenemos Espíritu Y La Verdad Y Ahora Sabemos Hemos tenido Una Pascua Hemos tenido Un Pentecostes Ahora Ese Tabernáculo Temos De Cambiar Nuestras Moradas Es Mortal No Podemos Ir Al Cielo Con Este Debajo De Esta Fiesta Tendremos Fe Para Ser Cambiado Para Cambiar Nuestras Habitaciones Nuestras Moradas La Fiesta De Tabernáculos La Última Fiesta Aleluya Porque Eso es El mensaje De Redención Y De Gracia Ellos Que Han Visto Su Nombre Ellos Que Habían Oído De Su Teofanía Cuando Se Pasa Lista Cuando Allá Se Pasa Lista Cuando Cantamos Esto El Libro Fue Abierto El Rollo Fue Abierto Nombres Haciendo Llamados He Dice By Preaching The Mystery You Look Like A Little Boy You Wave In The Mirror And Wave Up And You It Been Reflected The Little Boy Gets So Con He Says Mama That's Me Glory When You Can Find What Part Of The Word You When You Can See Your Picture In The Album And That's Me That's What Jesus Did He Look at Moses He Look at Solomon He Look at Jonah He Was Gritted On That's Right He He Demo A Bride That What Boaz We Need He Pag A Price That What Boaz Pay Hallelujah Glory So All of This Is A Happening It's No Long It's A Story It's Come A Have It's Come A Viva It's Not Even A Movement Of Man The First Time God Ever Move The First Time God Move Is In Genesis One The Spirit Of God Move The First Time God Does When God Does Do 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 It That Same Way Every Time God First Thought Is Perfect No Can Mejor See Lo Que He So If You Want To See A Real Move Of God The First Thing When The Spirit Of God Movió He Said Let There Be Light He All God Works To Be The Rising Of The Sun God Call For Light La Salida Del Sol Des Llamó Para La Luz El Sol Era El Portador De La Luz El Sol Tuvo Soficient Poder Para Traer A Necesivamente Que Estaba Atrapado En Las Tinieblas Estaba Moviendo Gemiendo En Las Tinieblas La Luz Del Sol Is Saying Sikamoro Ven Fuera Cedro Ven Fuera Roble Lili Lirio Ven Fuera Olive Ven Fuera Sharon Rose Ven Fuera God Had All Those Seeds Dios Tuvo Todas Semientes Ya Ese Movimiento Nunca Se Tuvo Hasta Cuando Un Hombre Perfecto Una Mujer Perfecta Casado Juntamente Reinando Sobre La Tierra Génesis 1 Hasta Génesis 2 25 Dios Estaba Hablando Primer Día Segundo Día Tercer Día Cuarto Día Cuando Dios Terminó Habrá un Hombre Perfecto Una Mujer Perfecta Un Dios Perfecto Un Eden Perfecto Cuando la Luz Del Tiempo De Atardecer Llega Sea La Luz Habrá Luz Del Tiempo De Atardecer La Tarde La Mañana Era El Primer Día Cuando La Luz Vino La Tierra Estaba En Tien Nieblas Y Dios Comenzó Empujar Para Afuera Las Tien Todo Movimiento Ecuménico Estaba En Un Solo Lado Entonces La Luz Comienza A Llamar Los Nombres De Los Hijos Escogidos Llamándoles Hacia Arriba A Una Resurrección Espiritual Vivificados Levantados Aleluya El Poder Vivificador De Dios Entonces El Poder De La Transformación El Nacimiento Cambiándolo En Gloria En Gloria Hasta Cuando Llegará A Estar En La Plena Expresión Eso Es Tú Y Yo De Las Tinieblas Organizaciones Oscuras Cosmos Oscuras Las Tinieblas En El Mundo Nos Éramos Vivificados Levantados Fuera De Las Tinieblas Si Estás Caminando En La Luz Llegarás A La Luz Si Caminas En La Luz Llegarás A Ser La Luz Amén Mi Hermano Amado Hermano Bernardino ¿Puedes Preguntar Para Un Solo Canción Para Ser Cantado Las Hermanas Cantan Caminen A Luz Dios Bendiga Nuestro Pastor Solamente Encontrando A Tarde Yo Puedo Decir Que Es Un Hombre Genuino ¿Qué Clase De Hombre Es Aceptando Como 40 Personas Directamente En Su Casa Viene La Mayor De Ellos Para La Primera Vez En Su Vida Esperamos Esa Clase De Cosas De La Novia Amén Amén Esa Canción Camina En La Luz Una De Nuestras Hermanas Que Escribió En Granada Tenemos Una Iglesia En Granada Yo Tomé El Mensaje De Este Si Caminas En La Luz Llegarás A Ser La Luz Amén Ven Mi Hermano Ven Estoy Terminado Gracias Por La Oportunidad Te Saludo Para Agitar Sus Corazones Solamente Esa 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 Amén. 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 Levantate, resplandece, pues tu luz ha venido. Lo puedes ver, lo crees, lo aceptas en tu corazón. Lo puedes ver, lo crees, lo aceptas, la promesa es tuya. Cristo es nuestro, Cristo es la luz, camina en la luz y tú serás la luz. Cristo es la luz, camina en la luz y tú serás la luz. Cristo es nuestro, Cristo es la luz, camina en la luz y tú serás la luz. Cristo es nuestro, Cristo es la luz, camina en la luz y tú serás la luz. Es la promesa de la estrella de la mañana que será vista en el oeste. Levantate, resplandece, pues tu luz ha venido. Levantate, resplandece, pues tu luz ha venido. Lo puedes ver, lo crees, lo aceptas en tu corazón. Lo puedes ver, lo crees, lo aceptas, la promesa es tuya. Es mío, es nuestro, Cristo es nuestro, Cristo es, Cristo es la luz, camina en la luz y tú serás la luz. Cristo es nuestro, Cristo es nuestro, Cristo es nuestro, Cristo es nuestro, camina en la luz y tú serás la luz. Cristo es nuestro, Cristo es nuestro, Cristo es nuestro, Cristo es nuestro, camina en la luz y tú serás la luz. Cristo es nuestro, camina en la luz y tú serás la luz. ¡Aleluya! ¡Oh, qué tremenda bendición, hermano, hemos tenido esta noche! Gracias, hermano Vinn, por esas palabras inspiradas, hermano. Gracias, hermano Vinn, por esas palabras inspiradas, hermano. Que Dios te bendiga por eso. May God bless you for that. Estamos con una tremenda expectación por los cuernos de mañana. Por los cuernos de mañana. Por los cuernos de mañana. Amamos la palabra. We love the word. Así que creemos que allí está nuestra bendición. We believe that there is a blessing for us. Vamos a venir en expectación. We are going to come with a great expectation tomorrow. Gloria al Señor. Praise the Lord. Hemos llegado al fin de este punto. We have come to the end of the service. Queremos invitarles a todos. We want to invite everyone to a dinner. Acá en el local. In this place. Creemos que estamos listos ya para pasar. I think we are ready to pass. Que están todos invitados. So everyone here is invited. Que el Señor les bendiga. May God bless you. Los esperamos mañana. We have wait for you tomorrow. Y continúa la fiesta. To continue this feast. Así que que Dios les bendiga. Vamos a irnos cantando una alabanza. May God bless you. We are going to sing one song. Alleluia. Alleluia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Nos vamos a encontrar en un culto celestial. We are going to meet you in the celestial service. Amén. En el dulce más allá. Amén. Amén. Hermanos, creo que se nos olvida algo, hermano. Se nos olvida la ofrenda. Amén. We forgot something is important. The offering service. Que pases. We are going to ask the deacons and brothers to pass here. We are going to pray. Amén. 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 Nos vamos a encontrar en un culto celestial. En el dulce Masaya Allí estaremos y nos saludaremos En la tierra del Masaya Un cántico triunfal Nunca ha oído por mortal Que sublime y glorioso será Porque el director Será el hijo de Dios En el culto celestial Nos vamos a encontrar En el culto celestial En el dulce Masaya Allí estaremos y nos saludaremos En la tierra del Masaya Un cántico triunfal Nunca ha oído por mortal Que sublime y glorioso será Porque el director Será el hijo de Dios En el culto celestial Mientras la música Sigue sonando suave Hay una petición Por un enfermo grave Así que si la música suena suave Y nosotros nos mantenemos En este espíritu maravilloso Del Señor Dios Que está con nosotros Oramos por esta petición Señor Dios Todopoderoso Lord Jesus Almighty God Bondadoso Padre Nuestro Estamos más que felices Por lo que nos da Señor Esta oportunidad De reencontrarnos Tus hijos Aquí en la tierra Antes de irnos a casa Gracias por ese compañerismo Ciertamente estamos gozando De buen tiempo De buenos servicios Pero en alguna parte En esta área Hay una persona grave Y esta petición Ha llegado aquí al altar Creemos que es una petición Predestinada Señor Que ha llegado al altar De intercesión de Dios Y oramos Señor Por esta petición Por esta petición La petición dice Hermano mi hijo Ulises Les pide por favor Recuerden a su hijo Ademoración Ya que se encuentra En estado grave Oramos por esta petición Desde aquí Señor Por esa comisión sagrada Que tú nos has dado Por esa autoridad Con esa autoridad De ser tus hijos To be your children Rechazamos a todo demonio Rechazamos a todo demonio All demonios All the devils Que salga de este cuerpo Que salga de este cuerpo Que have to go out From this body Señor Dios Lord Jesus Desde la distancia From the distance También aplicamos También aplicamos esos bálsamos We apply that bond En favor de tu hija Neighbors Amigos Friends Of the Lord Jesus Christ Amen Amen Amigos Música 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 Música